Es que hoy es un día triste, duro, difícil, cruel. Me gustaba, como decía Agustín, áspero y duro. Pues es que hoy es día del dentista. Ah, mira, tienen su día, qué barbaridad. Hijos de la jijurria, ¿cómo tienen su día? Pues sí, todo el mundo se puede asignar su día, claro. No, pero ya que cuando funcionan bien, son indispensables. Pues sí, porque antes no había una cultura de los dientes y la gente llegaba a edades no tan grandes, ya chimuelos sin dientes. Sí, todavía había gente que a los, pues no sé, 40, 50 años ya tenía una prótesis completa, completa, sí. Se le había picado la dentadura muy joven y se habían tenido que sacarles la muela porque no había tampoco los elementos para rescatar piezas muy dañadas por la caries. Exacto. Y en cambio ahora ya, el desarrollo de la endodoncia, de la exodoncia, todo eso, permite salvar muelas que antes no tenían remedio. No cállate, desde niños, ahora hay dentistas especialistas como nuestra amiga, en pequeñitos. Y es que era también la creencia de que los dientes de leche no importan, que se piquen no importa, que se cansa, que no importa. No, pero es que si se sacan, el diente que viene abajo sale a lo loco. No sale por donde debe, sino sale chueco. De tiburón. Entonces, esas personas tenían las piezas desorientadas y eso causaba muchos problemas porque había ahí zonas que era imposible de limpiar. Porque más vale un diente sano que un diamante, algo así, dice el Quijote. Algo así, dice. Porque queda una boca sin dientes como una rueda, como un molino sin rueda. Sin rueda. Y es que no solo aquí, o lo estético, como estás diciendo, porque quien tenía una placa tenía dinero, Mario, pero la mayoría de la gente se quedaba con sus ventanas expuestas. Sí, o la gente crecía con la aventadura prominente. Saliéndosele. En lugar de controlar su crecimiento y de mantenerla en una orientación normal. Sí, pero además, esos males se iban al corazón. Sí, las infecciones, las infecciones dentales se van muy fácilmente al corazón. ¿Quién sabe por qué? Porque está entrando todo por ahí. Fíjate que daba otro problema. Cambias tu alimentación. Claro. No, el aparato digestivo sufre, sufre cuando hay una mala dentadura, porque como no masticas bien, y te decían, el estómago no tiene dientes. Vas hasta en eso padeciendo. No, ataca el organismo en diferentes puntos. Auditivo, las infecciones molares impactan auditivamente los conductos, pueden llegar a desarrollar puntos de bus, infecciones severas, nasales. El aparato fonoarticulador en general, no solo nos va a servir para hablar, para hacer contacto dental, poder pronunciar ciertas palabras. El contacto de la lengua con la parte posterior de la dentadura nos permite fonoarticular. Vemos la garganta, oídos, nariz y desde luego la digestión. Es importantísima la masticación. La implantación maxilofacial también es muy importante, no solo estéticamente, funcionalmente para el individuo. Ah, tú ya hablas del acomodo, de la quijada. Exacto. Maxilofacial. La de burro. La de prógnata. Gracias. La persona que tiene su formación prógnata, le cuesta mucho trabajo la masticación, deglución, digestión, pero hoy hacen maravillas con esa cirugía. Reacturan, reacomodan y le mejoran la calidad de vida. Educación para la salud, educación dental. La guía que ofrecen los dientes de leche es la guía que va a seguir crecimiento, el diente definitivo. Mi mamá era dentista y tenía su consultorio en casa. Teníamos un cuartito hasta el consultorio. Su paladro era de pedal, y no tenía ese detalle que echan agua los paladros actuales para bajar el calor que causa dolor. Entonces, todas las curaciones que nos hacía eran desafiando el dolor. Pero además, iban los amigos de la familia, iban a la casa a que los atendieran. Pudiendo ir a un dentista que no te doliera nada, iban ahí. Pues es que, mira, ese es un problema grave de muchos doctores, pero sobre todo en el dentista, Mario. Prefieres a alguien, no me importa si es bueno, pero quiero que sea honesto. Porque si no es honesto, te terminan arrancando los dientes, vendiendo implantes y todos los productos. No, ¿quieres a alguien honesto que puedas confiar en que a lo mejor tiene la mano pesada, a lo mejor su equipo no es el más moderno? Pero confías en que lo que te está haciendo es realmente lo que requieres. Sí, porque hay clínicas que el negocio es poner las dentaduras posticias. Sí, ganan más en tratamientos más caros. Y no trabajan tanto. ¿Ah, sí? Quizá ahora son los implantes lo que es. Y los implantes varían mucho en precio. Hay desde 3.000, 4.000 pesos hasta 20.000 pesos por pieza. Y son iguales. No, cállese. Tú no vas a vivir mil años, o sea que te van a durar igual. No les voy a decir el nombre porque me da pena. Pero un amigo se acaba de ir a Estambul a hacer eso. Que ahora hay turismo para hacerse eso. Y él paga el boleto de avión, en fin, hospedaje, bla. ¿Le sale aún así más barato ir a ponerse implantes allá que hacerlo aquí? Hay un turismo, dice, a ese lugar de implantes e injertos de cabello. ¿Qué es su nombre? Mira, ahí sí te creó uno de los cabellos, sí. Y que está captando turismo médico tanto de Europa como de Asia. No, es que dice que llega gente de todo el mundo. Sí, sí. Pero de México hay empresas que te dicen, ah, usted cabello o eso. Te colocan en un hotel. Del hotel te dicen, van a venir por usted. Van, te llevan al doctor, te hacen los tratamientos y te regresan al hotel. Ya entre los tratamientos de cabello y de dientes, si tú quieres salir a disfrutar, a comprar, Falluca, llega toda la mercancía de Europa a esos puertos. Y de Asia. También hay para cirugía de ojos. ¿Quierecita qué? También. Muy barato en algunos países, Europa del Este. Turquía, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Turquía? Turquía. ¿Dónde se están? Turquía, exactamente. Por ejemplo, en Rumanía parece que la cirugía de cataratas y todo eso es excelente. Y muy barato. Eso, sobre todo. ¿Llega tanto cliente? Que bajan mucho los precios. Porque el equipo, me platicaba un oftalmólogo, el equipo es carísimo porque es un equipo muy delicado. requiere de instrumental muy, 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 sumamente delicado. Entonces, es muy caro. Y, claro, pues, necesitan tener cuatro o cinco diarios para salir rápido del compromiso económico. No, y tienen la última generación en equipo. Sí, 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 sí. Les da también el negocio que tienen, todo lo más nuevo para, pues, que sea muy efectiva la cirugía.